El costo de la corrupción, veremos cómo fue la participación de las empresas consorciadas peruanas con la brasileña Odebrecht y la forma en la que se disfrazó el pago de coimas. Que Odebrecht corrompió funcionarios a punta de sobornos ya lo sabemos todos. Que muchas de las obras más importantes y costosas del país hayan sido hechas a la medida para satisfacer acuerdos por debajo de la mesa también. Lo que aún no se define a ciencia cierta, aunque sospechas no faltan, es cuál fue la participación de aquellas compañías peruanas que junto con la empresa brasileña ejecutaron los proyectos Hijos de la Corrupción. Se da inicio a la ceremonia de sus viales números 2, 3 y 4 del Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú-Brasil. En estos momentos, el señor Jorge Barata. A continuación, el señor José Graña Miro Quesada, suscribe el contrato de concesión Corredor Vial Interoceánico Sur, tramo número 2. ¿Sabían los directivos de las empresas peruanas consorciadas con Odebrecht sobre las coimas pagadas a los funcionarios para obtener las obras que ejecutaron? Ellos dicen que no. Dicen que los acuerdos ilícitos se hicieron a espaldas de las consorciadas peruanas. Sin embargo, una confesión del ex número 1 de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, señala que al menos en el caso de la Interoceánica, las empresas peruanas no solo conocían sobre la coima, sino que pagaron su parte. El pago ha sido por Odebrecht, pero el resto de las empresas sí tenían conocimiento. No detalles, pero sí sabían que existía el acuerdo. Ellos sabían que habíamos pagado y sabían que tenían que asumir lo que les correspondería. Según Barata, las consorciadas peruanas no solamente sabían del soborno pagado a Alejandro Toledo a cambio de la Interoceánica Sur, sino que también habrían asumido parte del pago de esa coima. La tesis de la Fiscalía es la siguiente. En primer lugar, Odebrecht pagaba la totalidad de la coima. Y luego, las consorciadas cedían un porcentaje de sus utilidades a Odebrecht por concepto de supuestos riesgos adicionales. Ese monto cedido habría sido la parte que les correspondía pagar de la coima. Pero este esquema de cesión de utilidades por riesgos adicionales no solo estuvo presente en el contexto de la Interoceánica Sur. Para la construcción del Metro de Lima, la operación se repitió. Carlos Nostre, exfuncionario de Odebrecht a cargo del Metro de Lima, confesó al Ministerio Público que Juan Manuel Lambarri, exgerente de Graña y Montero, sí sabía que estos riesgos adicionales correspondían a parte del pago de la coima para obtener la buena pro de esta obra. En todos los casos, Graña y Montero, ICSA, JJKMET, han sido encontrados y señalados con responsabilidad penal y además para poder responder en la reparación civil. José Graña Miro Quesada, ex directivo de Graña y Montero, fue entrevistado por la Comisión Lavallato del Congreso. Al ser consultado sobre la cesión de utilidades, el empresario señaló que estos supuestos riesgos adicionales se le reconocieron a Odebrecht debido a que ésta había asumido la garantía de reparación de daños y que el concepto es usual en el argot de la construcción. A través de este concepto de riesgos adicionales, lo cargaban en la contabilidad a efectos de evitar el pago de este monto. Era el nombre, digamos, diplomático, lindo, que le ponían a efectos de que, en el fondo, probablemente, eso lo decidirá el juez, lo que estaba ocurriendo es que se estaba encubriendo una coima. Pero la cesión de utilidades no es el único hecho que levanta sospechas en el contexto de la Interoceánica Sur. El 4 de agosto de 2005 ocurrió un episodio que aún no ha podido ser dilucidado. Eran las 10 y 2 minutos de la mañana y todo estaba listo para la firma de contrato de los tramos 2, 3 y 4 de la Interoceánica Sur en Palacio de Gobierno, cuando la Contraloría General de la República envió a Proinversión un oficio en el que señaló que las consorciadas, entre estas Graña y Montero, tenían procesos judiciales con el Estado y, por tanto, según las bases del concurso, no podían ganar la buena pro de la obra. En cuestión de horas, Proinversión consiguió un informe jurídico que supuestamente absolvía las observaciones de la Contraloría y el contrato fue firmado de todas maneras. Se da inicio a la ceremonia de sus viales números 2, 3 y 4 del Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú-Brasil. En estos momentos, el señor Jorge Barata. A continuación, el señor José Graña Miro Quesada suscribe el contrato de concesión Corredor Vial Interoceánico Sur, tramo número 2. En el marco de la investigación por el caso de la Interoceánica Sur, cuatro ex-directivos de las empresas Graña y Montero, JJ Camet e ICSA, consorciadas de Odebrecht, fueron enviados a prisión preventiva en diciembre del 2017, medida que fue revocada meses después. En octubre, las alarmas se encendieron cuando se conoció que José Graña había salido del Perú rumbo a España. Sin embargo, el ex-presidente de Graña y Montero retornó al país el pasado fin de semana, como se aprecia en esta fotografía. Hoy, los directivos continúan bajo investigación por delitos de corrupción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!